Salve, si como me he sentido común, si como no, en vivo de The Classic Barber Shop Un temita que yo por el nombre de Águila Blanca, viejo, son y dice como a mí Es que suena ese reguino, estamos viejos Judiciales a la vista, la vento de un relajado, si preguntan yo contesto, ustedes son mis empleados Si hay algo no se asusten, estamos apalabrados Al caer en RT, los agentes preguntaron, a que se dedican compas, trabajamos empresarios Tienen pinta de maniosos, pa' que sepa revisarlo Les hallaron un papel, y una bolsita manchada Les preguntaron que es esto, contestaron de volada Ya con eso descubrieron, que la troca iba cargada Al quererlos esforzar, dijo el que va manejando Mire señor oficial, mejor vamos arreglando Porque si hago una llamada, se van a quedar mirando Mire señor empresario, se le acabó el corrido Quiero nombre de la empresa, a la que han pertenecido Si señor, con mucho gusto, se llama Viajes Carrillo Para que tanto relajo, porque no habéis avisado Déjenme la contraseña, y váyanse con cuidado Díganle a la Aguila Blanca, que ojalá vive hace un año Ay, nomás, pariente Ay, quedamos viejos, así como no 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 Gracias.